El día de hoy vamos a jugar la nueva Champions League completa en el nuevo FC 25 Y vamos a ver según el FC quien gana este año con este nuevo formato Este nuevo formato tiene 36 equipos, todos están en un solo grupo Y los primeros 8 avanzan a cuartos de final Y del noveno al 24 clasifican a unos playoffs Para definir a otros 8 que pasarán a los cuartos de final también Suena un poco enredado pero con el FC lo vamos a entender mejor Por supuesto tengo exactamente a los mismos equipos participantes Y los mismos partidos de la vida real Justamente estuve simulando todos los partidos de la fase de grupos Son más de 100 Y tuvimos algunos resultados bastante graciosos Pero no nos quedemos en los grupos Vamos a lo importante ¿Cómo terminaría la fase de grupos según el FC? Y así ha terminado la fase de grupos de nuestra UEFA Champions League Primeros 8 se van directo a los cuartos de final El Bayern Múnich fue el único equipo que hizo puntaje perfecto Y ojo el Dortmund, nada mal el Dortmund Segundo también con 21 puntos Diría yo que la gran sorpresa aquí es el Sporting Metiéndose entre los primeros 8 Y a partir del noveno al 24 Donde tenemos equipos como el Paris, la Juventus, el Barça, el Inter, el Arsenal, el Aston Villa, el Leverkusen Muy buenos equipos Van a jugar unos playoffs de los cuales saldrán 8 equipos que enfrenten a los primeros 8 clasificados Por fin entendí la Champions, carajo Sí, había que jugar la Champions para entenderla Bien En fin, vamos con los playoffs Tenemos partidos interesantes Empecemos la matanza Seguiré con simulaciones porque si los ponemos a jugar Nos quedamos aquí literalmente en un video de dos horas Así que empezamos ganando aquí el París al Atalanta No sé si son partidos de ida y vuelta Me imagino que sí A ver el Barcelona, muchachos Golea al PSB En efecto son partidos de ida y vuelta Aquí tenemos ya la vuelta de los partidos El Arsenal está ganando 3 a 1 en el global al Stuttgart Y con un 2 a 2 se va a la siguiente ronda Muy bien, con todos los partidos de playoffs jugados Mira ese PSG Atalanta fue tremendo partidazo Juventus pasa, Barcelona pasa, Inter pasa El Arsenal pasa, el Aston Villa golea por acá El Leipzig avanza y el Leverkusen avanza Creo que no hay ninguna sorpresa Por ahora la Champions del FC 25 está muy realista Muy lo que esperarías Y tenemos ahora sí los octavos de final de la Champions Leipzig, Liverpool, Juventus, Borussia Dortmund París, Real Madrid, partidazo Barcelona, Manchester City Arsenal, Bayern, Múnich Inter, Atlético de Madrid, Leverkusen, Milan Y Aston Villa Sporting Hay unos partidazos Empezamos con Leipzig, Liverpool No creo que se le enrede demasiado El Liverpool, mira 2 a 1 Tampoco tan mal Juventus contra Borussia Dortmund Y el Dortmund que quedó segundo en la clasificación de grupo Pierde su primer partido octavo O sea, ya París, Saint Germain, Real Madrid Esto es un partidazo hermano Bueno, si algo estaríamos viendo este partido Bueno, quedó abierto Vamos a ver la vuelta Lo mismo, Barcelona, Manchester City 2 a 1 Empieza ganando el Barça Bayern, Múnich, Arsenal Lo tuvimos el año pasado Y vuelve a ganar el Bayern Inter, Atlético de Madrid Me parece un partido muy interesante Y bueno, el Inter Ojo con el Inter Lo mismo en Bayern, Leverkusen, Milan Creo que el Bayern es superior Pero bueno, aquí no lo demuestra 1 a 1 Y en el peor partido de estos octavos Termina con un 2 a 2 Ahora, se define el Bayern Arsenal 2 a 1 al Bayern 1 a 1 eliminado Arsenal Bayern Que dominó en el grupo Se va a los cuartos de final De la UEFA Champions League Atlético de Madrid Inter El Inter Golea El patético Ay, mi frío Atlético Milan Bayern, Leverkusen Es un partidazo Y el Bayern Leverkusen Está fuera Le pesó a la historia El Bayern Leverkusen En los partidos europeos Se congela Aston Villa Contra Sporting Y Por la mínima Bueno En cuartos de final De la UEFA Champions League El Aston Villa Creo que esta es una sorpresa Muy agradable Liverpool Red Bull Leipzig Y el Liverpool Pasa Con 3 a 2 de global Borussia Dortmund Juventus Vamos a ver El Borussia Dortmund Se vuelve a congelar El Borussia Dortmund Segundo en el grupo general Y queda eliminado En su primer cruce directo Que equipo tan frío En serio Y lo mejor para el final Real Madrid Paris Saint Germain Y Barcelona Contra Manchester City Vamos a ver ambos partidos Uy, ey Nos cayó la ley, papá Jejeje ¿Y eso? Bueno, mira que bonito Se ve la escena de entrada Muchachos Bueno Real Madrid PSG En el Bernabéu Al muchachos feo Al verde Piso a área Al verde 3 a 2 Muchachos Y el Real Uy, manda a callar feo Minuto 63 El Madrid en Champions Gente Es inevitable Uy, Mbappé Lo celebra Lo celebra Mbappé Le marca gol A su ex equipo ¿Qué hace Mbappé? Ay, qué buena Sevió la acción Piego Señores Mbappé Si se encuentra París En la UEFA Champions League Ya sabemos Que los va a curar Con eso muchachos El Madrid Avanza a cuartos Y qué aguacero que empezó a caer Y ahora pasamos con el último partido Será que me encanta esa movilitud de cámara Como van entrando los partidos Manchester City Barcelona El último partido De los octavos de final de esta Champions El partido va a 1 a 2 global Ganando el Barcelona Y Señoras y señores Como dicen Pendejo No dura nada El Barcelona No duró ni 3 segundos en el partido Y ya Haaland los vacunó Lo cual no es para nada realista Haaland en este tipo de partidos no aparecería Qué rápido Qué rápido se siente el juego Cuando no estamos en modo simulación No lo tengo en modo simulación Lo tengo en modo partido En modo normal Por así decirlo Y sí se siente que los jugadores Fueron con un volador en la nalga Vale Haaland Buenas tras El Brownie Señores Remonte al Manchester Chiqui Gol del Brownie Cuando está cayendo Tremendo diluvio universal Señoras y señores Otro del City muchachos Señoras y señores Se acabó el partido Se quitó el audio del juego momentáneamente Porque me tocó desconectar mi monitor Que es muy sensible Y está tronando mucho Y como el audio viene de ahí Pues no tenemos audio del juego Pero sí tenemos imágenes Imágenes que me toca censurar Porque el City Se cogió al Barça Cochino de generar Bueno así han quedado los cuartos de final De esta Champions Liverpool contra Aston Villa Se eliminan equipos de Premier Juventus, Real Madrid, Bayern, Múnich, Inter y Manchester City Tenemos tres equipos ingleses Tenemos dos equipos italianos Un alemán Y un español Y para el primer partido muchachos El Liverpool le gana 3 a 2 a la Aston Villa Juventus, Real Madrid Me gusta Pero como que no sé Mira pues gana fácil el Madrid Si es que no tiene con qué pelear la Juve Bueno tenemos al todo poderoso Bayern Que ha destruido a todos ¿Cómo? Ay mi fría de ayer ¿Cómo carajos? Llego a terminar este video Es de por sí un milagro Manchester City contra Milan Y el Milan gana Vamos Milan carajo Bueno estos partidos Si aguanta verlos Ese de Inter-Bayern Vamos a verlo ¿Será capaz de remontar el Bayern? Bueno vamos a ver Que podrá hacer el Bayern Bienvenido que está cayendo por 3 a 1 Contra el Inter El poderosísimo Bayern Que le ganó a todo el mundo Que hizo 8 de 8 Está congelándose contra el Inter ¡No! Ni siquiera había terminado De acomodar la cámara Y el Bayern ya le metió gol ¿Cómo dice? Pendejo no dura nada Si parece que el Inter Se puede congelar muchachos 12 segundos después Muchachos Que bola señoras y señores Partido terminado Parecía que el Bayern Iba a poder hacer algo Pero apareció Lautaro Creo que es una de las sorpresas Este Bayern que estaba muy dopado Termina cayendo con el Inter ¿Quién lo diría muchachos? Es el Lombardía fake Que está en semifinales Todo al Milan muchachos Todo al Milan Por favor ¡Sí! ¡Vamos! Pasó el Milan por penales ¡Ay! ¡Cáles de peso frío! ¡Afuera el chiqui! Aquí vamos a ver Al Aston Villa Contra el Liverpool ¿Por qué? Porque yo quiero ver Al Villa en la Champions Y quiero hacerle Fuercita a ver Si el equipo del Fribu Logra llegar A la A las semifinales Sería una locura Está cayendo 3 a 2 No está fácil Pero ahí sale El Dibu Martínez A ver si el Aston Villa De John Duran Lo logra ¡Qué bola muchachos! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! Vamos muchachos ¡No! ¡No! Apareció Trucho Díaz Muchachos Trucho Díaz Y el Liverpool Cerca de las semifinales ¡Qué buena! ¡Vamos! ¡Gol! ¡Vamos muchachos! 3-4 ¡Gol de Oli! No, pero defiende Mi abuela En este Aston Villa Otra vez este ¡No jodas! Era la final de la Copa América Que tenías que meterle Dos al Dibu ¡Oh, menos aquí! Con esto solo nos faltaría Real Madrid y Juventus Y el Madrid Bueno, gana Caminando ambos partidos Semifinales Otra vez El Real Madrid Entre los cuatro mejores Y mira estas llaves De equipos fake Real Madrid Inter Y Milan Contra Liverpool No importa que pase La final va a ser Un hijo de madre Partido épico Cuatro de los equipos Más históricos De todos los tiempos Voy a simular las idas Y vemos las vueltas De los partidos Así que empezamos simulando Real Madrid Y... Bueno, perfecto 1-1 Todo se define en la vuelta Y el Milan Liverpool Partidazo también 2-3 Todo por definir en la vuelta Bueno señores 3-2 Está este partido Liverpool Milan En Anfield Vamos a definir El primer finalista De la UEFA Champions League A ver Quien será El histórico Milan El histórico Liverpool Quien enfrentará al Madrid Porque Fijo el Madrid gana Es que No jodas Ese Madrid está chetado O el Inter Da la sorpresa No sé Ahí Con la mufa Uy Que pase muchachos Salam Se empieza a definir Muchachos Un Liverpool En la final Te imaginas Otro Liverpool Real Madrid Y que otra vez Les gane el Real Madrid Eso sería demasiado gracioso Hermano Bueno Pero yo creo que A ver Si se diera este partido De hecho se dio Ahorita En la fase de grupos Y no había No había Caído en cuenta Ganó el Liverpool El Liverpool es más que el Milan Hay que decirlo Uy que bola Cuidado Golazo Del Milan Muchachos Hay partido Gol de Morata 1-1 4-3 global Y se vuelve a poner A solo un gol Oh Lo empata el Milan Lo empata el Milan Vamos Carajo Ay que búfala Que le tiramos Al Liverpool El Liverpool Es más equipo Que el Milan El Milan Va a perder Señoras y señores Dos microsegundos Después El Milan Le remonta Y se pone 4-4 Que partidazo 12 segundos Después Uy que jugada Cuidado Golazo Del Liverpool Muchachos No puede ser Mira el minuto Todo lo que hablo Es mufa No, pero hablo dicho Luis Díaz Se volvió Pelé De verdad Se volvió Pelé En esta Champions Ese Luis Díaz Mira la tremenda jugada Mira como lo deja Mano a mano Al primer palo Es un golazo Bueno muchachos Esperar El Liverpool Es finalista Que partidazo Que vimos Y para definir Al segundo finalista Tenemos al Real Madrid Contra el Inter Visita El Real Madrid Al Inter Este partido Va 1-1 Todo por definir Oh no La jugada de Turán Por favor Peor El Inter Se adelanta Muchachos Ese tipo ¿Quién es? Se volvió Samuel Eto' Prime Va nuevamente El Inter Muchachos No Para donde Courtois No Mira como gira Mbappé No Que golazo Bueno muchachos El Madrid Obviamente No se puede dar Por muerto Menos con Kylian El papel Tremendo giro Lo mató Al defensa Del Inter Y la cuadró En el ángulo Este desgraciado Hay partido Rodrigo Papá Que golazo Del papel Remonta El Madrid Otra remontada El Madrid En Champions ¿Qué vas a hacer? Uh Uh Ancelotti Volvió a levantar La ceja Muchachos Y ahí si no hay Nada que hacer Tremendo centro Que le mete Rodrigo Mira ese gesto Técnico ahí Con el cabezazo Ah que belleza Viejo Esa repetición También Señores Nada que hacer Para el pobre Sommer Madrid 2 Inter 1 No No lo cogen Pero como corre Mbappé Pero como corre Mbappé Bueno eso es lo que pasa También cuando pones El modo normal Del FC El modo simulación Hace que sea un juego Muy razonable Muy real Cuando pones el modo normal Pues se vuelven un Corre calles Y pasan este tipo De cosas Y después de jugar Todas las Champions Ahora si Llegamos a la gran final Otra vez Liverpool Real Madrid Yo siento Que va a suceder Otra vez El Madrid Ya le ha ganado Dos finales Al Liverpool Y va por la tercera La Champions Y el FC Así lo dicen El Madrid Chetá O Mbappé Bellinga Mi compañía Estaría llegando A otra final De UEFA Champions League A ver si el FC Se atreve a decir Que el Madrid La pierde Porque eso es lo loco El Madrid llega A estas finales Pero no las pierde Y escuchamos El nuevo himno De la UEFA Champions League Que les ha parecido Hasta ahora La simulación De De esta UEFA Champions League Aquí En el FC Yo siento Que ha estado real En parte Ha estado real No ha habido Como cosas demasiado extrañas Un par de sorpresas Si tal vez Pero Pero no ninguna Así como demasiado Descabellada Ver al Liverpool En la final Es un poco extraño Pero tampoco Me parece Descabellado Ver a un Liverpool En la final De la Champions Este año Señores Final de la Champions Oh Kylian Mbappé El primer gol En la final Muchachos Kylian Elprapé Es demasiado Este Real Madrid Con Mbappé Demasiado Está rotísimo Si se pone Como digo En jugabilidad Normal Mbappé Es un abuso En este juego Oh 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 Que golazo Que le acaba De meter Alexander Arnold Se iguala Muchachos La final De la Champions Alexander Arnold Con un golazo De tiro libre Diego No saltó la barrera Ahí está el detalle No saltaron Ni Vini Ni el Frappé Uy Muchachos Mbappé Al paro Bueno Uy El pase Que le acaba De meter En Mbappé A Rodrigo Mano a mano Rodrigo Por la Champions En el 88 El Real Madrid Es inevitable El Real Madrid Se lo ha vuelto A hacer Al Liverpool Y según El FC 25 El Madrid Ganará La Champions Este año Imagínate Perder Tres finales De Champions Contra el mismo equipo Bueno Según el FC 25 Muchachos El Madrid Queda campeón Entonces este año Esta fue la simulación Está bastante roto Le costó Mira Creo que al final El único equipo Que le pudo ganar Bueno No sé Si en fase de grupos Creo que también Habrán perdido Algún partido La fase de grupos Tampoco lo habrán hecho brillante Pero mira Al final No es lo importante Lo importante Es en la fase final Actuar Y creo que el Inter Si le ganó En la fase final Casi los elimina Pero Es el Madrid Muchachos No hay mucho más Que hacer Y eso fue todo Muchachos Nos veremos En uno próximo De este FC Un gran saludo Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!